Suazo Córdoba Suazo Córdoba Suazo Córdoba Suazo Córdoba Miren que tristes hoy están las mayorías Los niños pobres que no pueden estudiar Porque no tienen pa' comer una tortilla Ya volverán tiempos mejores Con el regreso del partido liberal Tanto que lograr con seguridad Viene un nuevo siglo Van con dignidad Juntos a luchar Y juntos a vencer Solo en Carlos Flores podemos creer Me voy con Maduro al futuro seguro 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 Levantemos la bandera rojo y blanco ya Viene en él, viene en él, viene en él Porque nuestro pueblo ya no aguanta más Viene en él, viene en él, viene en él Todos confiamos en un líder como él Ser yo con esto un presidente de verdad Viene en él, viene en él, viene en él Todos confiamos en él, viene en él Ya falta poco, ya falta poco Para que el presidente sea Pepe Lobo Ya falta poco nacionalistas Ya falta poco hermanos liberales Ya falta poco independientes Para que el presidente sea Pepe Lobo Ya falta poco Ya falta poco Para que el presidente sea Pepe Lobo Para vivir con más seguridad Que nuestro presidente sea Pepe Lobo Honduras en camino está Honduras a quererte Honduras en camino está Honduras en camino está Honduras en camino está Algo está pasando Estamos avanzando Con Juan Orlando Y que siga lo bueno El pueblo lo necesita Si eres catracho grita Si eres catracho grita Así que decidirá Si eres catracho grita Y que siga lo bueno Qué la pena Y que siga lo bueno 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 Y a una sola vos repite, libre soy, libre soy, libre soy.